Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a empezar con el curso básico de Arduino o Arduino desde cero. Entonces, vamos a empezar porque nos ha llegado esta cajita, un regalo que me hicieron de la página de Amazon. Entonces, vamos a hacer varios videos de proyectos de Arduino y también vamos a empezarlo a implementar con la energía solar. Entonces, el video va a estar dividido en dos partes. Una va a ser la parte de la simulación por una página que se llama Tinkercad y la otra va a ser ya en la práctica con lo que tenemos acá dentro del kit, que es la placa física y los componentes electrónicos. Bueno, si les gusta este video, suscríbanse al canal y déjenme un buen like. Y continuemos. Listo chicos, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es entrar en Tinkercad. Lo buscamos en Google, entramos en la página oficial de Tinkercad. Ya una vez estando ahí en la página, vamos acá a la parte izquierda donde dice circuitos. Ya vamos ahí. Acá nos van a quedar todos los circuitos que hayamos hecho en la página. Le vamos a dar crear un nuevo circuito. Ya una vez no se haya abierto la aplicación, entonces nos va a salir así. Acá donde va a ser el código, la simulación y toda la lista de componentes. Entonces vamos a sacar el Arduino, que es con lo que vamos a trabajar. Vamos a colocar el Arduino por acá. Ahora vamos a colocar la placa de pruebas de su protoboard. Coloquemosla aquí. Sí, un LED. Voy a colocar acá el LED. Una resistencia, perdón. Una resistencia. Eliminémoslo. Listo, eliminamos ese que lo sacamos mal. Una resistencia la vamos a colocar acá. Acá al ánodo. Le vamos a colocar el valor a la resistencia. En ese caso es de 220. Le colocamos las unidades en ohmios. Y se va a llamar R1. R1. Listo, chicos. Ahora vamos a cablear este pequeño circuito que tenemos acá. Vamos a cambiarlo. Vamos acá. Y vamos al pin positivo que tenemos. Ahora le vamos a cambiar de color. Como es el positivo, coloquemos el color rojo. Ahora vamos a la tierra. Y le damos color negro. Y esta línea también le colocamos en negro. Listo, chicos. Ya nos queda conectado positivo y negativo. Y conectado de la protoboard al Arduino. Ahora vamos a darle código. Estando en código, aquí sale en bloques, pero no vamos a utilizar esta función, ya que ese no es el lenguaje C++, el que utiliza normalmente. Nuestro Arduino le vamos a dar texto, que es como lo tenemos que utilizar. Y nos va a salir acá ya el código como tal. Esperen que lo coloco otra vez. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar con el código. Entonces, vamos a colocarle acá el código. Aquí, después de esto es el Apps, podemos escribir. Entonces, por ejemplo, en este caso, el título del video Arduino es de cero. Podemos colocar, por ejemplo, otros dos. Colocarle cómo prender un LED con Arduino. Que es lo que vamos a hacer. El lenguaje Arduino tiene dos funciones principales, que es el Point Setup y el Point Loop. En el Point Setup es donde vamos a definir qué pin vamos a utilizar y qué es lo que van a hacer. En ese caso, pin mode, como dice ahí. Entonces, ¿qué pin? En ese caso, vamos a utilizar el pin 13. Entonces, siempre tienen que mantener esta estructura. Point Setup, paréntesis y abrimos llaves. Después de abrir llaves, pin mode, paréntesis, el pin número 13, coma. Y qué función va a hacer? En ese caso, va a ser una salida. Cerramos paréntesis y punto y coma y cerramos corchetes. Y ya tenemos el Point Setup. O sea, que son nomás ese pin el que vamos a utilizar. Si voy a utilizar, por ejemplo, tres LED, o hacer tres salidas. Entonces, voy a colocar acá, número 13, pin mode 12, pin mode 11 y output, output y output. En ese caso, si voy a colocar, definirlos como salidas. Ahora, el Point Loop es donde vamos a hacer el programa como tal. ¿Qué va a hacer nuestro Arduino con el pin 13? En ese caso, en la salida, vamos a colocar el Digital Right. Vamos a colocar el pin 13 y el pin 13 High es encender. Entonces, va a encender el LED. En ese caso, ya lo tiene encendido. Ahora pasa el siguiente renglón. En el siguiente renglón, le vamos a dejar el tiempo. Delay, paréntesis, le colocamos el 1000, que es 1000 milisegundos, igual a un segundo. Punto y coma. Esa función se va a llamar encendido. Sí, después de los enladas, podemos escribir cualquier comentario que querramos. Luego, Digital Right. ¿De qué pin? Siempre tenemos que definir el pin que vamos a trabajar. En ese caso, nuevamente, el pin 13. Low, que es apagar. Y el tiempo de apagado, que en ese caso es un segundo, 1000 milisegundos. Entonces, vamos a colocarle apagado. Y ya tenemos completo nuestro código. Entonces, le vamos a dar en iniciar simulación. Y como pueden apreciar, está encendiendo el LED. Entonces, cada segundo, enciende un segundo, apaga un segundo y lo va a seguir haciendo. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar también este tiempo. Le colocamos detener simulación y vamos a cambiarlos a 500. Vamos a colocar ambos en medio segundo para que prenda y apague mucho más rápido. Vamos a iniciar simulación. ¿Sí? Por ejemplo, chicos, en caso de que se les olvide un punto y coma, mirá lo que va a aparecer con la simulación. Le va a definir un error. ¿Sí? En esta función, bobin setup, ¿sí? Entonces, le dice acá, en el renglón número 9, antes de la llave del final, le falta punto y coma. Mira, acá lo dice. Entonces, tenemos que colocarlo para que no nos dé el error. Lo colocamos y ahora le damos nuevamente a iniciar simulación. Si está bien, no lo corre y si no, pues vuelve y nos sale otro error. Listo, chicos. Entonces, también otra cosa importante que tenemos acá va a ser esto, que es la lista de materiales. Aquí, bueno, pues no más tenemos tres componentes, pero si fuera una lista más larga de 10, 20 o más componentes, aquí nos va a salir. También esto me parece muy interesante, que es la parte que nos va a salir en un plano. ¿Sí? Podemos apreciar acá que fue lo que hicimos. Sí, pero en la parte de plano nos va a salir la resistencia R2, el LED R1, que está conectado a tierra. Y la otra parte está conectado al pin 13 del Arduino. Listo, chicos. Ahora continuamos con la parte física. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a configurar, ya a cargar el programa ya al Arduino en físico como tal. Entonces, vamos acá al código. ¿Sí? Vamos a darle Control-C. Copiamos toda la programación que habíamos hecho. Bueno, en mi caso es un Google Chrome. Entonces, tengo que ir a buscar la aplicación Duino App. Le doy Control-V. Una vez ya tenga el programa seleccionado, voy a buscar acá a seleccionar el puerto. ¿Sí? Le doy acá. Le doy conectar. Ahí va a titilar dos veces. ¿Sí? O dos veces. Listo. Titiloc que está conectado. Ahora lo que vamos a hacer es cargar el programa. ¿Sí? Le doy acá en compilar. Y esperamos hasta que salga el 100%. Listo. Entonces, ya está hecho. Y ya queda programado mil milisegundos para el encendido y mil milisegundos para la apagada. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o cualquier cosa, déjenmelo saber en los comentarios. Y hasta una próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.